Quisiera morirme de una buena peda Porque estoy a mal tener tanto problemas A través del vaso ya vio jugar Las ganas del verde no se van con nada Te confundí a prisa por ir a buscarte Y luego en el tiempo me gana el moraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Hoy sé Quiero ya mi dinero, no sabes de penas A los cuantos bravos me olvido de ellas Ella te cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Y te sigo queriendo chiquitita Si me cancilleró tus árabes de penas A los cuantos bravos me olvido de ellas Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de las monedas Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo